Cuando queráis, ya venga, dentro, fuera, derecha, dos pelotas. No te vayas para allá, pégate, que si no, no se te ve. Que no son dos veces, todo una vez nada más. Venga, mano izquierda, dentro, fuera, mano izquierda, dentro, fuera. Venga, cruzamos las tres, cruzamos, tres bolas a la vez, tres bolas arriba, Malabar con tres. Venga, Malabar con tres. Vale, columna con la derecha, columna con la derecha, columna con derecha, nos pegamos, que nos veamos, venga. Vale, columna con izquierda, columna con izquierda. Venga, vale.